Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, porque justamente pues hablando de premiaciones y uno de los más importantes son los Oscar Money, pues se dice que hay mucha polémica, ¿qué va a estar pasando? ¿si se van a hacer? ¿si no se van a hacer? ¿ya ves que hubo la huelga de actores? Sí se van a hacer, va a ser ahora hasta marzo, todavía va a ser parece que la primera semana de marzo, cuando se va a hacer, se ha atrasado, pero estaban diciendo que no se iban a dar por la situación de los atentados, la guerra y los problemas bélicos, pero no, si va a haber, ya me mandaron el chat y dijeron, Moni, te mandaron la invitación, no, otra, me dijo esta, la que va a ser la Barbie, Ah, ok, ok, sí, 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 se me olvidó el nombre, me dijo Moni, vas a ir para... Robbie Margot Ah, ¿cómo? Margot Robbie Ah, Margot, Margot Margot Yo le digo Márgara Márgara, Francisca Márgara, yo le digo Márgara, Barbie Margie, Margie La verdadera Barbie, ¿quién es? Márgara, tú Moni, ay gracias, ¿por qué no sacan una Barbie bruja? Oye, sí O una Barbie viviente, oigan señores de Matel o de no sé quién sean que utilicen Yo conozco a alguien que hace unas muñecas personalizadas Y que le pongan este Barbie, Moni, vidente Sí ¿La quieres? Vamos a decirle a alguien Sí, sí, vamos a hacerla Y que se van a ganar y pues yo creo que Oppenheimer se lleva todo, ¿no? Pues Una mejor película, yo la vi ya cuando estaba en la tele porque no alcancé ir Yo quería, es que se disfruta más en el cine En el cine, claro Por las palomitas No, y la comunidad, nadie te derrumpe Yo cuando estaba chiquilla, amigos, cuando estaba más chiquilla, yo iba al cine Me decía a mi novio, vamos a ir al cine, quiero que te pongas faldas sin calzones ¿Por? Por, es que cobran menos Ah, bueno Ah, bueno Y así me decía, íbamos al cine ¿Y si veías las películas? Sí, todas Ah, bueno, bueno, bueno Eso es lo importante Sí, me gustaba mucho Y así es que se disfruta más la película, ¿no? Pues sí, es que como te digo, no hay interrupciones Por ahora los latinos no brillan Pues no Ahora los premios Oscar, ni mexicanos ni latinos no brillan Nada, nada Voy a tener que ir yo Moni, por favor, pones el ejemplo Sí, pero sí, sí va a haber Yo creo que ese Oppenheimer se lleva todo Mejor productor, mejor película Mejor actor masculino Y Barbie Y mejor actor de reparto con este Junior Junior, el que hace de Marvel también Y Barbie yo creo que mejor música Se lleva canción Taylor ¿Quién le hizo? Dua Lipa, ¿no? Dua Lipa De hecho, tiene una participación especial También Dua Lipa ¿Cómo no me invitán? Serías Barbie Sir Ah, no, Barbie Vidente Barbie Vidente Así es Con mis cartitas y todo Pero sí Pues bueno, Moni Estas fueron todas